Hola, soy Teresa de Tutete.com y hoy os voy a hablar de estos animales que tengo encima de la mesa. Os preguntaréis para qué sirven. La verdad que muchas veces cuando vuestros peques temen a la oscuridad, pues nos preguntáis qué es lo que podéis usar para poder calmarles. A mí me encanta recomendar la marca Cloudbee. ¿Y por qué recomiendo la marca Cloudbee? Pues porque son animalitos muy tiernos que no son simples lámparas. Porque proyectan distintos tipos de luces que calman y relajan a los peques cuando quieren dormirse y tienen sueño. Y ahora os voy a mostrar cómo funcionan. Por ejemplo, esta tortuguita tan mona de aquí lo que proyecta son las constelaciones en distintos colores, como podéis ver. ¿Ves? Mira qué chula. Se ve aparte la luna y luego alrededor todas las estrellitas. Esta en concreto se puede comprar con o sin el dispositivo de Bluetooth para poder conectar con vuestro dispositivo móvil. ¿Y qué es lo que hace? Pues si lo conectáis con el dispositivo móvil podéis ponerle al niño la música que queráis para que se duerma, nanas, bajaros lo que os dé la gana de la red. Luego también está el pulpito planetario. El pulpito planetario es más sencillo que la tortuga en forma. Lo que hace es iluminar estrellitas, pececitos y burbujitas en distintos tonos, como veis. Además viene en dos colores, en azul y en rosa. Este está muy mono para colocarlo en la mesilla al lado de la camita. La verdad que queda ahí muy decorativo. Es una monada. Luego viene la serie de las tranquilas. La serie de las tranquilas tenemos aquí la ranita, pero también están las tortuguitas. Esta está muy molona porque lo que emite es, ahora veréis, las aguas del fondo submarino. Y aparte se mueve. Es como si... ¿Veis el efecto? Está chulísima. Y además hace también un sonido marino. Súper relajante para los peques por la noche. Las tranquilas las tenéis ya os digo, en tortuga, en ranita y también hay una estrella de mar. Muy chula. Y la última incorporación a la familia de las CloudBee es el que más me mola de todos. Es Charlie. Charlie es un camaleón que se ilumina de manera constante. Os voy a poner. Y aparte que tiene una música tropical. Esta es un tono tropical lo que hace, pero ahora viene la música que a mí me gusta. Como podéis ver, va cambiando de color hasta incluso en su rabito, en su cola. Y la música, la verdad, que está muy bien. A mí me gusta mucho. Pues nada, esto es todo sobre la familia de los CloudBee. Espero que os hayan gustado. Y como siempre, muchas gracias por suscribiros a nuestro canal de YouTube y por seguirnos en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!